El cable es por dentro de la piedra, para que pueda sacar algo de la piedra. cuidado el saldo El trípode, el triángulo abajo se tiene que bajarlo un más o un más, pero ahí... Permiso Nicolás. Acá es como una salida de aire perfecta, entonces incluso creo que el trípode es un problema. ¿Y dónde vamos a poner? Eso está empezando. Perfecto. Si no, por último, por mientras la dejamos aquí mismo, que es re fácil, acá abajo en el suelo, con el trípode, y otra vez venimos y la cambiamos de lugar. Mira, puedes penetrar más en la cueva para que veas dónde la voy a poner, porque ya está en lugar de hacia dónde. Penetra más en la cueva. Dale nomás, confío en ti. Confía. ¿Y qué se va a caer? Ahí se mete el eléctrico. ¿Lo está grabando tu muerto? Es la última idea. Ahí, hasta afuera la cueva. No, hasta adentro, está en la boca de la cueva. La boca a altura. Lo que pasa es que el que te ponerla allí, y ponerla acá, que no te la van a pillar, y de algún problema que la vean, te ponen en el que acá. Bueno. Te lo estoy dejando.